No prosperará el alma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Hay poder en el nombre de Cristo Cada guerra que pelea ganará Nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminará Sé cómo terminará Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor. Señor.